Hoy le toca la reparación a este equipo Acer. Bueno, es un portátil Acer de la gama media, encima o menos. Y es un, bueno, aquí se te lo pone, un E5, ahí va, E5 575G. Y bueno, es un portátil de gama media y no ha traído porque hace cosas raras la pantalla. De hecho, vamos a abrirlo y vamos a ver lo que hace la pantalla. Encendemos y tenemos una pantalla blanca. La pantalla blanca puede ser que la pantalla esté dañada. A ver, cosas raras. Mira, hemos movido un poco la pantalla, puede ser que o tenga la pantalla tocadilla o tenga el cable tocado. Puede ser, mira, ahí se queda completamente congelado. Ahí está. Bueno, no sé si eso sería cable o sería pantalla. Mira, ahí se queda totalmente cosas raras. Ahora está parpeleando un poquillo, no sé si lo apreciáis. Bueno, vamos a apagarlo. Ahí está poniendo un momento, a verás. Y vamos a abrirlo. Ya está. Llega la pantalla. A ver qué hay. Se puede abrir por aquí la pantalla, pues no tiene tornillo. Se podría abrir. Pero hace falta si es cable, habrá que abrirlo tanto en un lado como en otro. Así que vamos a darle a la huerta. Vamos a ponerlo aquí al lado de la... Eso está ahí como en stand-by, aunque nosotros lo hemos pagado. Le vamos a ir desarmando. Vamos a tener cuidado, que no haga corto. Vamos a empezar por la tapa de atrás. Pineras de lo que sacamos de las tapas. Disco duro fuera. Todo está aquí metido, un poquito encajonado. Me voy a ir ran fuera. Y ahora quitamos por los tornillos generales, que son aquí uno, otro, 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 otro. Tiene bastantes tornillos. Este es de CD-RUN. Vamos a quitar el primero este. Y pues este no tiene CD-RUN. No tiene CD-RUN. No tiene CD-RUN. Tiene aquí un plastiquito. Que te pegue por lo menos a lo que era el embellecedor. Y vamos a empezar aquí a desarmar. Vamos a poner el otro lado. 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 Bueno, aquí tenemos un tornillo que le pasa a esto y es porque ha partido ahí y es que el equipo ha sufrido un porrazo, si hay un tornillo de esa manera es porque ha sufrido aquí un porrazo, el equipo no simplemente esté afectado por eso. También hay tres tornillos que ya va a darse de ruta, es muy importante quitárselo. Observamos que no haya más tornillos, con el desarmador y empezamos por filitos, los filitos los vamos metiendo y vamos separándolo, vamos abriéndolo por filo. Siempre, ahí, sacándole las chinitas, vamos aquí a este lado. Y aquí, aquí la que tenemos el tornillo aquí con el tornillo que no ha querido salir, pues vamos con mesura para que el tornillo no esté bien estornillado o a ver cómo estaba debajo. De hecho, este no está costando lo suyo, entonces vamos a intentar ir destornillando un poco. No. Entonces estamos volent en el broke. No. 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 ¡Gracias! Por fin, ha salido ya el tornillo. Antes de quitar la tapa, he quitado este conector, que lo que hace es que esto de los salidos de los altavoces, va a ambos lados, que está en la tapa inferior. Aquí está el conecto de los altavoces, aquí están los altavoces. Vamos a desconectar la batería. Batería desconectada. Y vamos a girarlo. Y aquí está el conector de vídeo. Y vamos a desconectar todo esto por donde va pasando. Posiblemente el daño lo tenga aquí la misma bisagra. Y vamos a quitar las bisagras. Para dejar quedarnos con el panel solamente. Bueno, aquí no hay más tornillos, menos que en estos tornillos. Aquí lo he encontrado, y es que efectivamente, efectivamente, el tornillo se la ha rota. todo lo que se le ha caído es la corona, y se quedaba la corona cogida, y giraba abajo, y giraba arriba, y no podía salir porque estaba cogido con la bisagra del monitor. Vamos. Un show. Para desarmar esto. Aquí tiene esto, y abrimos un poquito la bisagra. Un poquito. Y quitamos el portátil. Y quitamos el portátil de aquí. Ahí. Bueno, hay otros cables más. Antes de quitarlo, quitamos este conector. A ver, esto es que son las antenas wifi. Que va hacia el monitor. Y este que es con esto. Bueno. Vamos a quitar con esto este de alimentación una milla. Ahí va. Y antena wifi. Que si no, no se puede dejar antena wifi. Y sacamos lo que es el teclado con el resto del portátil. Ahí. Ahí está. Y aquí tenemos, pues esto. Que puede ser que haya dañado la parte esta de que hace bisagra. Porque al mover el panel, pues deja el panel bastante mal sitio. Si tuviera dañado el panel, pues debería aparecer una raya o no verse bien. Pero cosas de esas, yo ni yo he puesto el cable. Que luego me puede sorprender si. Puede ser que me haya equivocado. Este panel, pues no tiene de estos sitios donde esté escondido tornillos. Así que en un principio no vemos tornillos. Así simplemente es coger un desarmador y intentar por el filo empezar a desarmar. Ahí. Veis este filo. Vamos a insertar todos los clics que nos encontramos. Por las de un sitio a otro. Y aquí ya hemos encontrado sitio para desarmar. Son unos clics que hay que tener cuidado. Y metiendo. Y lo meto en la esquina. Son las más problemáticas para hacer acá. Vamos aquí. Ahí. Ahí va. Siempre con mesura. Ahí va. Por ahí. Porque son unos clics que si le pegamos fuerte, pues lo podemos terminar rompiendo. Y aquí hasta afuera. Estas son las bisagra. Las bisagra no me hace mucha gracia. Porque los tornillos tienen rota. Joder. Esto no debería quedar así. Este equipo ha sufrido un problema y bastante grave. Y es que la bisagra. La bisagra debe estar bien sujeta a la carcaza. Y no lo está. Tiene uno, o sea, tiene uno, dos, tres, cuatro tornillos. Pero no está sujeta bien. Entonces, esto puede dar... Esto que están las dos bisagras de esta manera. Puede dar problema a la pantalla. Uno de ellos, pues, es deformar la pantalla. Y podrá llegar hasta quebrarla. Vamos a desarmar esta bisagra. Una de las bisagras. A ver qué nos encontramos realmente. Lo posible haya sido de que ha estado... Que ha dado al sol y ha puesto el plástico en un quebradizo. De hecho, el plástico está bastante quebradizo. De esta parte. Bueno, no suficiente para desplazarlo con la mano. Pero sí suficiente para que la bisagra está de esta manera. Y esto, pues, tiene mala coña, la verdad. Porque es como si tuviera roto la espana de arriba. En lo que es la carcaja de arriba. Y queda bastante fatal. Así que tenemos que pegar estas cositas. Estos redondelitos. En estos sitios que está aquí señalado. Bien puestos para que la bisagra hagan luego su función. Vamos, que esto es un... Un adecto de reparación bastante... Lioso totalmente. Y está todo bastante... Pues sí, está un poquito pasado. Algunos... Algunos plastiquillos estos de tubo han sucumbido. Aunque... El plástico principal no está tan dañado. Simplemente ha sido estos pequeñitos. Es que hace un portátil con unos plásticos muy finos. Es lo que suele pasar. Vamos a sacar la pantalla entera. Y bueno... No parece que... No parece que haya dañado la pantalla. Parece que... Yo... Creo que... Bueno, que también esto... Este dañado. Posiblemente tenga algún daño al cable también. Podemos intentar reparar esto. Vamos a empezar a ir quitando estos tornillos de aquí. Vamos a quitar aquí la pantalla. Pues... Lo que hacemos es cambiarlo. Vamos a ver si podemos quitar esto. Aunque sea... Haciendo esto. Presionando así abajo aquí. En esto de goma. Y esto de goma. Y estos son los tubitos que... Se han salido de su citer. La verdad es que tampoco tiene mucha altura. La presionamos con algo de goma abajo. De esta manera. Que tiene un máximo de goma. Para que la de abajo no se mueva mucho. Y... Puede salir. Más fácilmente. A ver... Ahora sale. Hay que... Esto... Hay que... Hay que... Quitarle los trocillos de plástico que tiene alrededor. Pues... Utilizamos un punzón. Bueno. Algunos se quitan con las manos. Porque está todo muy pasado. Y... Y... Luego hay que situarlo. Cada uno en su sitio. Y... Hay que situarlo. De esta manera. Puesto boca arriba. Pegado con... Con algún pegamento bueno. Algunos... Pues habrá más materia para pegar. Otros habrá menos materia para pegar. Por lo menos los tres que... Que tiene... Esto. Quita los trozos de... De plástico que están sueltos. Esto lo que hace... Simplemente cogemos con un pequeño destineador. Esto. Le vamos dando los sitios donde ve que... Que está delicado. Hasta... Quita todos estos plásticos. Que está... Completamente destruido. Este plástico está ahí. Parece que... Se ha quedado. Esto posiblemente sea de la calor. Que le ha dado calor el portátil. De algún calefacto. Lo que sea. Y estos plásticos se han ido a tomar viento. Están secados. Y ha ido a tomarse viento. Totalmente todo. Así que... Vamos... Ir saneando todo esto. Todos los... Todos los... Todos los sitios donde va ahí esto. Y vamos a preparar pegamento para pegar... Estas ruletitas... Bueno... Los... Los engranes... Los... Donde van tornillos los tornillos estos. Bueno... Aquí tenemos que ir pegamento. Otra vez. Vamos a utilizar nural. Mientras que quede nural utilizamos esto. Esto se supone que está plástico. Así que esto es un pegamento con dos componentes. Ponemos dos componentes al mismo. Vamos a usar un poquito más ahí. Siempre yo hago poquito a poco. Muy poco pegamento. Muy poco pegamento. Muy poco pegamento. Y bueno... Ya está mezclado. Y vamos a echarle... Un poquito... Vamos a echarle... Un poquito... Un poquito pódico. Para que haga una pasta que sea más densa. Y el pegamento pegue mucho mejor. Bueno... Me pasa un poquito. Pero vamos... No... No importa. Las tuerquesillas. Vamos a pegar. Y vamos empezando a pegar. Listo. Deberita puesta. De este lado. De esta manera. De este lado. Tetrue. De este lado. De esta manera. Y ahora me va a pegar. Un poquito. Un poquito. Te despedimos. De este lado. Un poquito. De esta manera. Un poquito. El pegamento ya se ha quedado bastante duro, en cuestión de minutos se ha quedado pegadísimo. Se ha sacado en una velocidad enorme y no podía hacer mucho. Esta se ha quedado pegado, un poquito raro, pero vamos a tener que hacer un poquito más de pegamento para pegar a los otros. Bueno, ya he terminado más o menos de pegarlo, no está todavía duro del todo, no he vuelto ya más bicarbonato de soja, así que lo que vamos a hacer es poner esto, encima todavía está algo duro, no está todo duro que uno quisiera, un poquito duro, le falta un poco de secado, pero le vamos a poner un poquito los tornillos, si no apretan mucho, para que se sienten en las posiciones donde debería estar cada uno de ellos. porque los tornillos, cada sitio tiene, así que tiene apretado mucho, un poquito para que no se quede pegado, bueno, ya el pegamento en sí mismo ya no se pega en otro lado, pero podemos hacer que las tuercas estén en el mismo sitio. vamos a ponerlo ahí, ya hemos puesto sus tornillos, así durante que termine el secado ya, para situar la ruleta, lo que es el engranaje este, la perna, el de la tuerca esta en su sitio, ahora vamos a ir por el otro lado, que también está totalmente destruido, y hacemos lo mismo, vamos a ir haciendo pegados de pegamento y hacemos, y vamos haciendo uno por uno, y lo vamos a construir reconstruyendo, aunque esto está, vamos, literalmente no hay ni sitio de referencia, y eso sí, los cablecitos, hay que evitar tocar, por ejemplo, el clic pasa el cablecito del wifi, el blanco creo, y el negro va para el otro lado, no, el negro va para el otro lado, juegan los dos por aquí, bueno, lo que hay que evitar a toda costa es que el pegamento este toque el cable, porque si un día necesitamos quitar el cable, porque queremos cambiar el cablecillo de wifi, que es sacar el cablecillo este de la cámara, para que no se manche, y después ya lo pondré como sea el cablecillo de la cámara, por donde podamos, después de pegar todo esto, aunque espero que quede sitio, así que vamos a ir haciendo pegamento, ya he colocado aquí las pistas, lo que son las torquesillas, vamos a esperar unos minutillos, que sé que esto es como cindurillo, que todavía está muy blando, para luego poner la bisagra encima, esta bisagra, atornillar los tornillos, y los tornillos hace que se ponga la tuerca en su sitio, fuerza un poquito el pegamento que esfuerza, pero si está muy blando, el pegamento pues se va a terminar a pegar aquí, cosa que no quiero, quiero que se quede ahí abajo, y cuando tenga una viscosidad, tenga una viscosidad menor, o sea, que te está todo más pegado, pues le pongo, y todavía está un poquito fresco, y ya se pone el tornillo en su sitio, así que vamos a esperar un poquito, y ahora cuando de eso le ponemos esto encima, y lo atornillamos. Bueno, ya tenemos aquí todos los tornillos que traía, vamos a montar la pantalla, ahora que tenemos aquí abierto, pues le limpiamos toda la sociedad del filo, que suele tomar mucho filo, y podemos limpiarlo mucho mejor, así que aprovechamos un poquito, siempre que vayáis a limpiar una pantalla, nunca hacéis directamente el producto, lo que hacéis es primero a un trapo, por ejemplo, este trapo de microfibras, si hay agua con jabón mismo, agua con mixto, y le dais con el trapo, nunca directamente, porque, a ver, aunque aquí lo podemos controlar, pero cuando está, por ejemplo, en una pantalla de televisión, lo que sea, no, y puede chorrear por un lado u otro, y justamente después de mojar, hay que secarlo muy bien. Y vamos a continuar montando esto, esto ya va a topo clic, hay que tener cuidado donde saca los cablecitos, que no, que no se que he pillado, ni se que, esto de ahí vamos a ir montando lo que es el monitor. Bueno, es quizá que no me había abierto, no es nada, no es 1019, porque el pegamento, pues, le ha levantado un poquillo las cosas, espero que no, no surja mucho más problemas, simplemente desde época estas cosas, y ahora vamos a ir montando lo que es la, lo más mínimo para poder probar el monitor, lo más mínimo, literalmente, es el ordenador aquí, vamos a poner monitor aquí abajo, ordenador encima, ahí lo tenemos ya ahí metido, y lo más mínimo, pues, este conector, control, y el módulo de memoria arranca, solamente uno de ellos, y al menos el disco duro para que por lo menos arranque algo, no me ha metido la batería, pero yo supongo que la batería, esto debería arrancar, vamos a abrirlo por este lado un poquito, así, y le damos a encender, y mira, ahora está funcionando, pasa que no hace cosas raras, bueno, está aquí esto un poquito abierto, por lo que yo he dicho antes, pero parece que el monitor no hace cosas raras, bueno, pues, vamos a continuar, bueno, está más o menos limpio, no se debe mucha porquería, también un poquito de polvo debe haberse usado, esto pues simplemente con un pequeño cepillo de dientes, vamos a poner lo que son las antenas wifi, por donde hay que pasar el cablecito, y ahora el cablecito de alimentación, lo vamos a poner en el mismo sitio, que vaya pasando, aquí, todo recuerdadito, la batería, que esto lo conectamos ahora a lo último, y ahora vamos a ir tirando esto para abajo, que son las fisagras, vamos a poner esto en el sitio de las fisagras, y atornillamos lo que son las fisagras, ahora a la hora de montar, los tornillos que hay que montar son los que tienen una flechita, lo que no tiene flechita, no hay que montarlo, porque esto está acompañado con la caja, esto quiere decir que, fuera de la carcaza, la carcaza va encima y ahí es donde está la tornilla, aquí también falta un tornillo, una tuerquecita, pero no se lo voy a poner por cierto motivo, porque si aquí se lo pongo y empiezo a echarle pegamento aquí, el problema aquí es que, el pegamento se me va a correr para este lado, y aquí está la bisagra, y no quiero pegamento a la bisagra, vamos, es lo que menos quería en ese momento, ni tampoco pegamento en el conector de alimentación, así que, habrá que funcionar sin este tornillo, es un mal rollo, pero, hay que, si no, pues habrá que pillarse una carcaza entera de estos, el problema es eso, estos plásticos están muy pasados, y habría que echarle mucho pegamento para solucionar problemas, así que, hombre, si tuviera, si tuviera, si fuese una cosa como aquí, que no hay nada alrededor, y encima muy bajito, por lo menos sí, pero, siendo aquí demasiado alto, y encima, que hay bisagra a un lado ahí, y todo eso, pues no es muy recomendable poner ahí tornillos, además, hay que empezar a poner tornillos a donde están señaladas las flechas, siempre, por ejemplo, este no está señalado, ahí no se pone, ahí se pone con la carcaza, ahí va, y en el otro lado, pues vamos igual, vamos, pues coloca la batería antes de cerrarlo, y este que tenemos aquí son los artobosillos, aquí hay dos artobosillos a los lados, aquí abajo, pero está aquí, aquí está la conexión, así que, antes de empezar a atornillar y a ajustar, metemos este conector aquí, aquí, a meter primero por donde están los conectores, aquí, que son la parte donde hay que encajar las cosas, aquí, ya está aquí, ya vamos bien lo metido, un poquito, y vamos para el otro lado, que también hay más conectores, están aquí, y también va cogiendo, y vamos cerrando por bordes, siempre es importante, ajustar bien por este lado, por donde están los conectores, porque, porque muchas veces, pues hay clip por debajo, que hay que sacar aquí la placa, y aquí es la parte más délica para desarmar, y para armar, así que cuando ya tenga los conectores ya bien metidos, ya empezamos a empujar a los demás, que hay que hacer clic por todos lados, y aquí ya miramos por el otro lado, que está también bien, el USB, que queda aquí solitario, y de alimentación, y empezamos a poner tornillos. El CD-ROM, que no, bueno, no lleva CD-ROM, la verdad, este modelo, esta que tengo yo aquí, es un modelo interesante, y este es el tornillo de CD-ROM, bueno, tenemos aquí este disco duro, podemos poner unos sólidos, tengo aquí unos sólidos, de 240, este de un, este de un terabyte, pero ponemos este de 240, que por lo menos, va a ir bastante más rápido, y más adelante, les quiero comprar un disco duro M2, que tiene aquí para ponerle M2, vamos a ponerle este sólido, mientras tanto, voy a ponerle Windows, y para que vaya a volar, porque un disco duro, hoy en día, mecánico, no va a ningún lado, sobre todo porque no, no hacen nada, con el disco duro mecánico, pero por lo menos dejarle el, esta pieza, esta pieza es del portátil, y este es el disco duro, esta pieza es importante para ponerle los discos duros que tú necesites, que es simplemente que tiene su goma de antivibración, y es la que utiliza para poner los discos duros, para que cuando el disco duro ponga aquí, no vaya el disco duro pegando zartos de un lado para otro, esto va a decir de esta manera, esto irá de esta manera, hay que ir mirando, como va el disco duro, vale, va de esta manera, en que, vamos atornillando, bueno, ya entra, entra muy ajustado, la verdad, ya está, está bien ajustadito, vamos a poner la tapeera, que tapa todo, y bueno, ya está armado, y me ha sobrado un tornillo, y la tuerquecilla, y su respectiva de tuerquecilla, y es la que falta aquí arriba, porque no lo hemos puesto, por los motivos de esa cercanía de las cosas que ustedes estaban, así que vamos a abrirlo, a ver que está, está, más o menos, bueno, la pantalla ha cogido el polvillo de las teclas, es normal, más, vamos a darle a encender, y bueno, posiblemente tenga el cable dañado, se falta cambiar el cablecillo, está, no sé si es cablecillo, el monitor, bueno, aguántate un poco, no boteable el sistema, bueno, eso de no boteable, porque no tiene nada instalado, hace falta instalar algo, y si está la pantalla dañadilla, o el cable, una de las dos está dañadilla, así que lo más barato es el cable, cambiaré primero el cable, y si no va el cable, pues cambiaré la pantalla, que vamos a hacerle, porque esto, tiene todavía el daño, aunque hemos solucionado ya partes, ya se quedan más estables, pero vamos, aquí vamos a ir dejando el vídeo, solo lo que hace falta es instalar el sistema portativo, y ya está, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, y hasta otra, adiós. ¡Suscríbete al canal!